Un team del Barcelona, nos referimos al gran capitán, Vaquero. Vaquero deja el fútbol español para emprender la aventura mexicana. Sus inicios con la Real Sociedad quedan ya lejos. Con 17 años, llegó al Club Donostiarra y consiguió dos títulos de liga. Su último encuentro con la Real Sociedad le enfrentó al que iba a ser su futuro club en la final de la Copa del Rey. Venció el Barça por un gol a cero. Su fichaje por el Barça coincide con la llegada de Cruyff al banquillo. Se convierte en pieza clave del equipo y disfruta con el Barcelona de una de las etapas más brillantes del club. Forma parte del Dream Team, gana cuatro ligas y su gol al Kaiserlautern pasa a formar parte de la historia. El año en que el club catalán consigue su primera Copa de Europa. Es el futbolista en activo que más goles ha marcado, 138. Y el jugador de campo, que más partidos ha disputado, 482. Vaquero ha sido 30 veces internacional. Disputó la Eurocopa de Alemania y los mundiales de Italia y Estados Unidos. Vaquero se convirtió pronto en la voz de Cruyff en el vestuario. Su marcada personalidad se notaba tanto dentro como fuera del campo. Y además estaba pendiente de cualquier detalle. Vaquero nos ha dado muchas imágenes. Pero hay una muy por encima de las demás. Normalmente también tienes una pequeña intuición. Cuando rematas y vas a puerta, normalmente tienes la intuición de que va bien. Tenía esa intuición, pero hasta que... Además que el árbitro creo que no lo dio enseguida, porque nos quedamos todos un poco parados. Y la verdad es que fue un gol, para mí, absolutamente agradable de recordar. El cariño del público lo tengo y espero tenerlo siempre. Al igual que ellos saben que mi vida está marcada por el Barcelona. Y esto es así de claro. Gracias. 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 Gracias.